Todo está siempre cambiando, es parte de la dinámica de la naturaleza y lo podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida. Desde un punto de vista biológico, cambios como estos son los que han definido a la especie humana, así como a todos los seres vivos con que compartimos el planeta. Para comprender mejor sobre los procesos que generan estos cambios, es preciso hablar de un concepto en particular. Hola, soy Cedric Ureña, su profesor de biología. En esta ocasión vamos a repasar el apasionante tema de la evolución, para comprender mejor de dónde venimos. La evolución, es la rama de la biología que estudia los cambios que han originado la diversidad de los seres vivientes en la Tierra, desde sus orígenes hasta el presente. Este señor es Charles Darwin, a quien se le conoce como el padre de la evolución, pues es el responsable de muchos aportes en esta área, principalmente porque explica cómo se da este proceso mediante la selección natural. Para comprender mejor la evolución, hay que referirse a varios mecanismos y fuerzas que la propician. Pero, antes de hablar de esos mecanismos, hay que referirse al concepto de especie. Profesor Darwin, qué gusto verlo. Hola, Cedric. Hola, profesor. Quiero empezar explicando el concepto de especie y de especiación. ¿Me podría usted ayudar con eso? Claro que sí, profesor. Desde luego. Las especies son poblaciones naturales. Para que una especie se pueda considerar como tal, tiene que reunir las siguientes características. Uno, compartir una serie de rasgos distintivos y similares. Dos, ser capaces de reproducirse entre sí, de forma efectiva o potencial. Tres, tener descendencia fértil. O sea, que sus hijos también deben ser capaces de reproducirse. Ya con esto explicado, tenemos que referirnos a la especiación como el proceso evolutivo por el que algunas poblaciones de determinadas especies dan lugar a otras especies diferentes. Correcto. Cabe resaltar que la especiación es un proceso evolutivo que se da en el tiempo y que son los mecanismos los que la determinan. Por eso era importante hablar de las especies y de la especiación para que ahora puedas explicar lo de los mecanismos. Estudiaremos cinco mecanismos evolutivos que determinan la especiación y estos se pueden dar sin ningún orden específico. Uno de ellos es el aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo se da cuando las especies de una población no se pueden reproducir entre sí, debido a distintos tipos de barreras que pueden ser anatómicas, conductuales, geográficas, entre otras. Por ejemplo, en el caso de estos simpáticos pinzones que quedaron separados, teniendo cada uno que adaptarse a las condiciones de cada lugar para sobrevivir. Cada grupo evolucionó de manera diferente y con el tiempo los acervos genéticos variaron tanto que sus descendientes ya no pueden reproducirse con individuos del otro grupo de pinzones. Otro mecanismo evolutivo importante es la competencia. A medida que la densidad de las poblaciones aumenta, también lo hace la competencia por los recursos, tales como agua, espacio, territorio, minerales, entre otros. Hay dos tipos de competencia. Primero, la intraspecífica, que es cuando individuos de la misma especie compiten entre ellos. El otro tipo de competencia es la intraspecífica, que es la que se da entre dos especies diferentes cuando compiten por las mejores condiciones para sobrevivir. ¿Ok? La especie o los individuos que obtengan las mejores condiciones, o sea, los que estén mejor adaptados, podrán sobrevivir y pasar sus genes a las siguientes generaciones. El otro mecanismo evolutivo que vamos a explicar se llama radiación adaptativa. Sería bueno explicarles primero a qué nos referimos con radiaciones para evitar confusiones. Eso es verdad. A ver, empecemos por entender qué es un radio. Si hablamos en matemática de un radio, es el segmento lineal que une el centro de un círculo con su circunferencia. A nivel general, este mismo concepto se utiliza mucho para definir la longitud en que se presenta una actividad específica dentro de un área determinada, como por ejemplo, el radio de una ciudad o el radio de un bosque. Como los radares, por ejemplo, que miden presencia de objetos en un radio. Correcto. Así que en este caso, a lo que nos referimos como radiación adaptativa es a las especies que están distribuidas en un radio de influencia en un centro evolutivo, respondiendo a sus diferentes condiciones ambientales. Es la evolución de distintas especies a partir de una o pocas especies ancestrales en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, el caballo, la cebra y el burro son especies que se originaron de un antepasado común. O sea, es la formación rápida de varias especies a partir de un mismo ancestro. Ahora les quiero hablar del desplazamiento genético al azar. Estos acontecimientos genéticos al azar se desarrollan principalmente en poblaciones pequeñas. Si una población consta solo de unos pocos individuos, un alelo presente en poca frecuencia podría simplemente perderse. O sea, podría desaparecer, podría desplazarse. Profesor, ¿está listo? Oh, yes. Ok, vamos conmigo. Oh, profesor Darwin, muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a suponer que en esta botella hay una población de conejos. Como ustedes pueden observar, existe mayor cantidad de conejos grises y una menor cantidad de conejos marrón. Imaginémonos que una serie de eventos naturales redujeron la población de conejos. Sería como hacer pasar nuestra población de conejos a través de este cuello de botella de la siguiente manera. Oh, un conejo saltarín. Como podemos observar, después de la reducción a través del cuello de botella, quedan mayor cantidad de conejos de color marrón. Un momento, caballero. Después de muchas generaciones, se reprodujeron conejos marrón. Claro, como podemos observar, en esta población hay una predominancia de conejos marrones. Marrones. El último mecanismo evolutivo al que me voy a referir es la migración genética. Esto ocurre cuando los alelos de una población se desplazan a otra diferente. Para que esto suceda, parte de una población debe desplazarse a otra población similar y entrecruzarse para poder heredar sus genes a la siguiente generación. La inmigración puede resultar en la introducción de nuevo material genético al acervo ya establecido de una población particular. Y a la inversa, la inmigración puede provocar una pérdida del material genético. Los alelos pueden también moverse sin que los individuos de la población lo hagan, como es el caso de las semillas y el polen de algunas plantas que viajan por la acción del viento, el agua u otros. Los mecanismos evolutivos que hemos explicado son procesos que pueden darse en diversos periodos de tiempo y ser influenciados por muchos factores a la vez, así como estar interconectados entre todos. Como es el caso de este esquema de conceptos que hemos venido haciendo a lo largo de la clase. Es un buen ejemplo de cómo las cosas se relacionan y evolucionan. Y van a seguir cambiando siempre. Es importante también agregar que gracias a estos procesos evolutivos, Costa Rica cuenta en la actualidad con aproximadamente un 5% de toda la biodiversidad del planeta. Pero aunque esos procesos son azarosos, lo que no debemos dejar a la suerte es nuestro deber de cuidar la naturaleza. Le invito a que estudie a fondo el tema de la evolución para que así comprenda mejor quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por ver Profe en Casa. Profe en Casa. Profe en Casa.